Estamos con el maestro Hugo Ortega Ellos son una dinastía familiar del departamento de Nariño Maestro Hugo, por favor, cuéntenos dónde nació, cuál ha sido su desarrollo, la música, en fin Bueno, maestro Maño, muchísimas gracias Es una muy bonita oportunidad para dar a conocer al público algunos aspectos de mi vida Bueno, nací en Ipiales hace ya muchísimos años Empecé en la música con una muy buena orquesta allá en la región llamada Joricomba Luego estuve en Pasto con la orquesta Unidad 6, Richard y su banda Luego en la orquesta Afrohonda Y de Afrohonda vine acá a hacer una parte por algunos momentos de la orquesta Los Bridstons Luego con Los Leones de Colombia Que después yo tuve la oportunidad de hacer una producción, una coproducción A la cual le pusimos orquesta IAG Bien, vamos por parte Ustedes en Nariño, en Colombia los conocemos a ustedes como buenos músicos Intérpretes de la llamada música del Caribe, afrocubana, afrontillana Ustedes tienen influencia de quién? O sea, ustedes por qué si Nariño, digamos, incrustado en la montaña de Colombia Ustedes escuchan a quién? De quién tuvieron ustedes influencia? Hay, ese, ese es un tratado completo que no es fácil de explicar Porque se requiere desde luego de bastante investigación Porque hasta nosotros mismos nos hemos preguntado esas cosas Nosotros tenemos mucha influencia de la música ecuatoriana Y por eso la parte andina Pero de la parte antillana, afrontillana Tienes, desde luego que tener en cuenta Que nosotros tenemos también en Nariño siete pisos térmicos Y de los siete pisos térmicos tenemos desde luego El nivel del mar y estumaco Por allí entró muchísima música que traían los marinos Cuando se establecían en Nariño Pero también estamos muy cerquita a lo que es el Valle del Cauca Y a través de Buenaventura también entró muchísimo la música antillana Y se dio a conocer Fueron muchísimas personas que se interesaron en comprar discos En ir hasta Cali para comprar la primicia de las grandes orquestas De hace muchos años que llegaban los LPs en ese tiempo Discos de 45 y causaban la revolución Entonces habían los grandes programadores de esos tiempos Que eran unos señores que de verdad sabían De verdad conocían la historia de los grandes Digamos, orquestas de los grandes compositores De los grandes directores de esas tremendas bandas Y esos nos lo daban a conocer a través de los programas radiales Y a través de los programas radiales Los que entendíamos este hermoso cuento Y el don de la música Entonces lo hacíamos Soy un poquito atrevido a incluirme ya Porque antes de mí hay mucha gente que vino Haciendo un camino inmensamente grande ¿Como quién es? Aprendiendo Pues debemos hablar de los hermanos Maya De Salsita Ramírez De muchísima gente El maestro Marino Coral Y muchas personas estoy hablando en particular de Pasto Pero en mi región, en mi tierra también Inipiales, Nariño Se dio a conocer muchísimo también La música, la salsa como tal A través de las emisoras Y a través de gente que era coleccionista de música En Nariño hay excelentes coleccionistas de música Y yo te puedo hablar de un señor Mario Zamora Ya nos acompaña a nosotros Pero él dejó también mucho legado De muchísimos LPs Que él conseguía Y que iba directamente hasta Buenaventura A conseguirlos Y así como él Muchísimos DJ Y también desde luego En el caso particular mío Tengo que hablar específicamente de mi padre Que era el que compraba los LPs de La Fania Que compraba los LPs de Yo de Cuba Que compraba los LPs que salían Y estaban, digamos, calienticos Y esos productos tan maravillosos calienticos Yo los disfrutaba Yo los analizaba Y por ende pues Me fue creciendo todas esas ganas inmensas De hacer la música antillana La salsa Y desde luego también la música tropical Porque son varias cosas también Sin desvincularnos de lo que sucedía con nosotros También con la música antina Y por eso es que De alguna manera Los marillenses O la mayoría de los marillenses Tenemos muchas influencias Pero hemos destacado De alguna manera Lo que sucede con la salsa Hugo Vuelvo e insisto con la pregunta Nosotros los músicos colombianos Los admiramos a los músicos nariñenses Por ser músicos talentosos Disciplinados Sobre todo en la percusión ¿Dónde en su concepto? Es decir ¿Dónde nació ese movimiento? Claro Eddie Martínez Pero bueno Aunque Eddie nació allá Tengo entendido que él se crió acá En Nueva York Etcétera Los hermanos mayas Sin duda Pero ¿De dónde viene esa vena O sea Musical del Caribe Si los nariñenses En la montaña Pero claro Yo no voy a Comparar A una persona de Tumaco Que son afros Con los de Ipiales Porque ustedes son muy de la montaña Ustedes son Tienen influencia más indígena ¿De dónde? O sea ¿De dónde viene ese eslabón De ese talento De los músicos nariñenses? Yo pienso que la principal Es que Con la bendición de Dios Puedo decir A nosotros Dios nos bendijo También Con una forma de asimilación Muy buena ¿No? Muy amplia Para asimilar Todo tipo de música Eso para mí es fundamental Yo también he hecho Alguna investigación Al respecto Y Se llega a una conclusión Y para mí la conclusión Es que Desde muy pequeños Nuestros padres Nos infunden también Ese De alguna manera Casi que digamos Que directamente El escuchar Todo tipo de música Hace de que nosotros Vayamos también Ampliando Nuestra Digamos La capacidad De recepción ¿No? Y de ahí Algunos la hemos desarrollado De una manera O de otra Pero siempre Ha existido Como Esa información De la música Caribeña De la música Afrontillana De la salsa Ahora conocida Nosotros por ejemplo Te podría contar Nuevamente Vuelvo a decirlo De manera particular Yo aprendí a tocar Salsa Mirando a Rafa Benítez Cuando Truco y sus tesos Fue más de 10 veces Y más de 10 veces Yo fui siempre A sus A sus A sus conciertos Entonces Eso ayuda muchísimo más Lo que te digo Lo que escuchamos Lo que escuchamos Mi padre Llegó a tener Algo así como Los 3.500 LP Entre tríos Acuérdate que también La música De tríos También es muy especial Para nosotros Porque Tríos de Cuba Tríos puertorriqueños Ayudaron muchísimo A que A que A que nosotros Tuviéramos el concepto De la clave El concepto rítmico Es para nosotros Muy fundamental eso Porque En Nariño En Limpiales En particularmente Hay un movimiento De tríos Muy espectacular Precisamente En estos días Se celebra En octubre Se celebra El noveno La novena versión Del festival Limpial Es una de grandes tríos Y Bueno Este año Es en homenaje A mi padre Esto viene fortaleciendo Desde luego Muchísimo Tu sabes que La parte La música De tríos El bolero En sí Tiene muchísimo Que ver En los movimientos Antillanos Desde luego A partir de ahí Se desarrollan También muchas cosas Y elementos importantes Que ahora son Conocidos por todo el mundo Bueno yo Tuve la oportunidad Hace diez días De visitar De visitar la ciudad De Ipiales Estuve en un congreso Un encuentro Nacional De discapacitados Allí Yo fui con un grupo De acá del Sena Y lo que pude escuchar Es también Aparte de la música Antillana Fue la música Llamada andina No sé como le llamen Ustedes Son sureño Que podemos hablar Ustedes Tienen influencia De quien De los incas Sí Indudablemente Indudablemente Nosotros De alguna manera Pertenecimos Al imperio inca Nosotros De alguna manera Hasta Popayán El imperio inca Se Se Extendió Y nosotros Tenemos toda Esa influencia Andina A partir De Es que Podemos decir Que todo Colombia También Tiene Muchísima Influencia Andina Manuelito Si tu Analizas Muchos Muchas Melodías De la Cumbia Más destacada De Colombia Tiene Melodías Que tienen Que ver Con Con Las Melodías Andinas En este Momento Por tiempos Sería muy Bueno Que podamos Tener un Espacio Para analizar Esto que Yo te estoy Diciendo Y te lo Digo Porque Si lo He analizado Pero si He querido Compartirlo Con personas Sociales Contigo Si Bueno Tienen rasgos Como música Modal Y sobre todo Modo Menor Esa es más Música Que llaman Sureña Cierto Que comparte Pero Mira que Nosotros Somos Completamente Una región Andina Y cuando Hablamos De andina Tenemos que Tener en cuenta Que Los pasillos Todas esas Esos Grandes Músicas Y esos Grandes Elementos Ayudaron a que Nosotros Consolidáramos Después Digamos que Un ritmo propio Un movimiento propio Que es Lo que nosotros Lo llamamos Son sureño Que en el fondo Es un bambuco Es un bambuco Porque eso Viene Desde la Guaneña Cierto Que de la Época La Independencia Que tiene Unas Características Que tiene Unas Melodías Un poco Más Digamos Nostálgicas Pero con Un mensaje Alegre Esa es la Característica Que tiene Esta Esta El Sansureño Puedes Personalmente Yo te puedo Hablar Del tema Del tema Que yo Compuse Hace Algunos Años En el 97 Fue tema De la Feria De Cali Todavía Está de éxito Lo escuché Ahora que fue Que se llama El Tropo Sarandengue Este tema Mira que tiene Un mensaje Totalmente Triste Digamos Así Pero es Supremamente Bailable Un fragmentico Como dice Bueno El coro Es el Y eche pa ya Y eche pa ya Como el Tongo Sarandengue Bueno De eso De donde sale Esa 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 Cuando Estábamos En nuestra época Como de juventud Ya Nos decía Que Bueno Cuando bailábamos Nos decía Que baila Como un Trompo Sarandengue En Nariño Los trompos Cuando jugábamos A los trompos Se conocían Tres tipos De trompos Uno de ellos El que decíamos Sedita Que es el que Baila Muy quietecito Pero el Sarandengue Es el que Salta El que da Da saltos Y ella Nos decía Mi madre Nos decía Que parecíamos Como trompos Sarandengue No sé Por qué Para allá Y para acá Entonces Se le ocurrió Poner ese Cuerrito Como billete Entonces Fue una vivencia Pues Si En realidad Casi Hugo Como el tiempo Es corto Hablemos En resumen La llegada Aquí a Bogotá Las orquestas Que participó Quienes Otros Bueno Nosotros llamamos Aquí a los Nariñenses Genéricamente Pastuzos Si Si bueno Yo sé que ustedes Son de igual Limpiales Y Pastos Están ahí cerca El otro Es de Bueno En fin ¿Cómo fue ese movimiento En los 80? ¿Qué orquestas Participaron? Bueno Yo llegué aquí En el 85 Aquí a Bogotá Como te decía Empecé a tocar Con algunos grupos Entre ellos Algún tiempito Con los Bristons Y ajé En ese tiempo Los Leones Y estando En un ensayo De De La orquesta De los Bristons El maestro Luis Galindo Me miró Y me llamó A hacer una prueba Con los Alfa 8 Fui a hacer esa prueba Y 15 años Estuve con esta orquesta Puedo decirte Que compuse La mayoría De los temas De los Alfa 8 Al Rojo Vivo Tú y yo El Fútbol Gol La salsa llegó Son temas De mi autoría Y A partir de Los Alfa 8 Después de retirarme De los Alfa 8 Estuve con Carolina La Bo Estuve haciendo Parte de Otras agrupaciones Banda Fiesta Son de Fiesta Desde luego Con Sol Barniz Con los de Trompas Que grabaron Un grupo Sarandengue Y pues Miré que había La posibilidad De armar ya Como maleta aparte Y hacer un propio camino Con nuestro estudio De grabación Con nuestra orquesta De Amíbar Inicialmente Y Desde ahí ahora Con las Nenas De Colombia Afortunadamente La música Que yo hice Con los Alfa 8 Servió para que Otras orquestas Se interesaran Por nuestra música Por nuestros temas La orquesta Bananas De Barranquilla Grabó un tema mío Que fue muy exitoso Más que amiga Bueno En fin En varias orquestas Ahora Soy productor De una Importante agrupación Peruana Que se llama Agua Bella Creo que es la más Importante Agrupación En el Perú Es un grupo De chicas Con la orquesta De la Sura Misa Marosura Estoy haciendo Algunas cosas Eso Lo están grabando En Miami Ciudad de México Y ante todo Solamente Con el ánimo De que la gente Conozca Nuestra trayectoria Con humildad Y con cariño Seguiremos Haciendo música Seguiremos Haciendo Cosas bonitas Por la salsa También por nuestro ritmo Hermoso Que es el sonzudeño Y en general Por todo tipo De música Que nosotros Como te decía Afortunadamente Tenemos esa capacidad De poder realizar Cosas bonitas En varios géneros También Bueno Mil gracias